En el mundo, abundan gran cantidad de relatos que pueden llegar a resultar perturbadores. Desde hechos escalofriantes acontecidos en casas, iglesias, hoteles o inclusive hospitales. Algunos de estos relatos están justificados por fotografías que pudieran llegar a confirmar la existencia de una ventana hacia el mundo de lo paranormal. D.K.G. Investigadores de lo paranormal han manifestado en incontables ocasiones que el hecho de tomar fotografías frente al espejo puede dar como resultado captar entidades desconocidas. Y es que múltiples testimonios alrededor del mundo han sido compartidos, en donde la manifestación más frecuente es la formación de imágenes de individuos o entidades que no son las propias personas que ocupan la habitación. Sin embargo, se debe recordar que las distorsiones naturales y curiosos efectos de la luz pueden crear un gran número de extraños efectos. A esto también se le puede sumar la capacidad del cerebro para crear formas significativas. Pero a pesar de esto, muchos de los casos relacionados con espejos fueron presenciados por más de una persona en diferentes momentos del día y en diferentes condiciones de iluminación. Por lo tanto, en estos casos se pudieran llegar a descartar las causas naturales. Un caso en particular sucedió en un hospital de Colorado, Estados Unidos, donde una enfermera con el único fin de probar el flash de su nueva cámara decidió apagar las luces de una de las habitaciones del hospital y capturar una imagen. Para su sorpresa, después de revisar detenidamente la foto, esto es lo que encontró. Cabe mencionar que en el lugar no había nadie más que la enfermera, por lo que sin duda salió corriendo atemorizada de la habitación. Minutos más tarde, una compañera enfermera le comentaba que justo en esa habitación, horas antes de su turno de entrada, había fallecido un hombre de 75 años de edad. Ahondando en el tema de los espejos en relación a fenómenos paranormales, históricamente existe un caso que destaca notablemente. Hablaremos de una de las casas con mayor actividad paranormal de los Estados Unidos y del mundo, ubicada en una plantación que se remonta a 1796 y que fue construida sobre un cementerio indígena. La plantación Miros. Se dice que por lo menos 10 asesinatos y sucesos paranormales ocurrían casi diariamente, pero de lo que más se habla es de un espejo que llegó a la casa en 1980. Los huéspedes de la finca informaban de figuras que salían del espejo, así como huellas de manos de tamaño infantil, impresas en algunas ocasiones en el cristal. Según se afirma, el espejo contiene los espíritus de Sara Gutreff y sus hijos. Ellos fueron envenenados. Y aunque la costumbre dicta que los espejos deben ser cubiertos después de la muerte para evitar que los espíritus queden atrapados, este espejo no cumplió con esta regla, por lo que la creencia asume que las almas siguen viviendo ahí. Al igual que con cualquier fenómeno paranormal, es difícil saber qué casos son auténticos fenómenos naturales o fenómenos sobrenaturales. Pero la realidad es que los espejos seguirán desempeñando un papel importante en los fenómenos psíquicos. Y es importante recordar que la próxima vez que pases por un espejo y tengas un extraño escalofrío recorriendo todo tu cuerpo reflexiona. Nunca se sabe quién o qué podría estar mirándote desde el otro lado. ¿Tú has tenido alguna experiencia paranormal con espejos? Comparte tu historia en la sección de comentarios. Y si el video fue de tu agrado espero y puedas apoyarme con tu like. Únete a mis redes sociales. En pantalla y en descripción las podrás encontrar. Esto es El Mundo de Cabeza. Buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!